No, no. ¿Cómo vamos a hacer para pagar estos recibos? Mira, el del agua y el de la luz. Oye, Marce, tú sabes que yo no tengo plata. Ajá, y además la plata que a ti te dieron de la indemnización, Marce. ¿Qué has hecho tú esa plata? ¿Dónde lo viste? ¿Que yo voy a coger esa plata para pagar esto? No, señor. ¿Pero por qué, Marcela? ¿Tú no puedes colaborarme entonces? ¿Tú no ves que lo último que yo tenía te lo vi para comprar un bulto de arroz? No, no. Tú bien sabes que yo esa plata la destiné para el arreglo de la casa. Y ni en comida ni en recibo me la voy a gastar. Ah, bueno, entonces pues arregla la casa. No importa que te quedes sin luz, sin agua, porque yo no tengo plata para pagar eso. Desde al rato te oigo con ese cuento que vas a arreglar la casa y no sé en qué te gastas la plata porque no arreglas nada. No, no. ¿Sabes una cosa? Que hay que hacer sacrificios en la vida. Porque si tú no lo haces, ni yo tampoco, la casa se nos cae encima, ¿oíste? Ajá, mami, papi. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que yo vengo los encuentro discutiendo. Niña, aquí mirando que esta señora es más dura que un sancocho de tuerca con plata y no quiere pagar ya los servicios. Mentira, niña. Lo que pasa es que la plata que yo tengo es para comprarme los materiales y me los voy a comprar. No me voy a gastar la plata. Bueno, papi, mirándolo bien, la casa necesita arreglo y hay que hacer sacrificios, papi. Bueno, niña, la verdad es que iremos a quedar sin luz y sin agua, porque yo tampoco tengo. Ustedes siempre que tienen plata viven discutiendo. Mami, mira, toma estos 50 mil pesos para que pagues el recibo de la luz. Gracias, mija linda, gracias. Bueno, Marcelo, espero que como mínimo con lo que sí te he dado, pagues el recibo de la luz, porque yo sé que tú no vas a comprar nada. Te voy a dejar con la palabra en la boca, ¿oíste? Porque sí te voy a demostrar que los voy a comprar. Tía, Marcela, ahí te tienes todos los materiales que te encargo yo. Tía, Marcela, ahí te tienes todos los materiales que te encargo yo.